Hola, mi nombre es Cristian, soy fisioterapeuta y pertenezco al área de referentes sociales de KIDA. El día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes lesiones que puede sufrir la persona cuidadora y cómo podemos prevenirlas. El cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia es en ocasiones complejo para quienes no aplican las medidas preventivas correspondientes. Esto puede generar sobrecargas físicas en la persona cuidadora poniendo en riesgo no sólo la salud del paciente sino también su propia salud. Es importante entender que si no podemos cuidar de nosotros mismos tampoco vamos a poder cuidar de los otros y en este sentido existen lesiones asociadas al propio trabajo del cuidado que pueden prevenirse. Estas lesiones generalmente ocurren durante los cambios posicionales, las transferencias, las movilizaciones pero también durante los aseos y las higienes. Principalmente se ven afectados los miembros superiores, los miembros inferiores y también la columna, dando como resultado lesiones tales como tendinitis de hombro, tendinitis de muñeca, lumbalgias, luxaciones y ejinces y hasta incluso en los casos más graves traumatismos por caídas. Para poder prevenir estas lesiones es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Mantener una correcta higiene postural, entendida como la adecuada dirección y colocación de la postura, es fundamental. Idealmente ante un cambio postural debemos mantener nuestra columna recta y la fuerza no debe ser realizada desde la misma sino desde nuestros miembros inferiores. Los miembros inferiores deben mantenerse separados para aumentar nuestro equilibrio y así ajustarnos mejor al movimiento. Incluso contar hasta tres puede ser una buena estrategia para organizar mejor la secuencia de movimiento e informarle al paciente el momento exacto de su cambio postural. Ante un paciente encamado que no puede colaborar lo ideal es organizar la secuencia de movimiento en diferentes pasos. Por ejemplo si vamos a sentar al paciente lo primero que debemos hacer es poner la cama en posición horizontal. Luego con nuestros miembros inferiores separados lo que vamos a hacer es colocar la mano que está próxima a la cabeza del paciente por detrás de sus hombros y la otra mano por debajo de sus rodillas. Y a la cuenta de tres vamos a realizar la fuerza desde nuestros miembros inferiores y vamos a sentar al paciente en un mismo movimiento. Aquí es importante detectar si el paciente no puede mantenerse sentado por sus propios medios, evaluar la necesidad de un producto de soporte o de posicionamiento como por ejemplo un respaldo ortopédico. Hay que evitar movimientos bruscos e improvisados. Lo mejor es siempre tener una seguridad en la técnica y tener un control de la velocidad. Ante un movimiento abrupto pueden aparecer mareos u otras dificultades. Tenemos que reducir los movimientos repetitivos ya que estos aumentan el riesgo de lesión. Debemos utilizar un calzado adecuado entendido como aquel que coloca el talón en determinada posición pero que permite la libre movilidad de los dedos del pie. Si el calzado no permite que movilicemos los dedos del pie dentro del mismo este no es el adecuado. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. No debemos realizar maniobras que nos generen dolor, incomodidad o inseguridad. Detectar el grado de colaboración e identificar si el paciente puede o no colaborar. Hay que siempre priorizar la movilidad activa y la autonomía. Si el paciente puede movilizar el lado izquierdo del cuerpo hay que enseñarle a colaborar durante la movilización o el cambio postural con este hemisferio y así potenciar su musculatura y adaptarnos al movimiento. Informarse sobre las patologías hará que entendamos mucho mejor la capacidad funcional real del paciente. Contar con equipamiento y con productos de soporte de ser necesario. Es importante evaluar la necesidad de grúa, de una silla para el baño, de productos de soporte durante la movilidad o de posicionamiento. Si el paciente por ejemplo necesita un andador para movilizarse es importante detectarlo dado que no podemos ser soporte humano constante en la movilización del paciente ya que esto va a aumentar el riesgo de caída en el paciente y el riesgo de lesión en la persona cuidadora. Contar con buena iluminación y un espacio que permita realizar la maniobra. En ocasiones debemos deshacernos del mobiliario que dificulta las movilizaciones. Fortalecer la musculatura y hacer estiramientos antes y luego de nuestra jornada de trabajo es fundamental. Pilates, yoga, natación o el entrenamiento de fuerza son algunas de las actividades que recomendamos. Los estiramientos de miembros inferiores, miembros superiores y columna logran disminuir notablemente la sobrecarga de los músculos más afectados. Es nuestra responsabilidad aplicar todas estas medidas preventivas para reducir al máximo la posibilidad de desarrollar cualquiera de estas lesiones. De esta manera vamos a ganar seguridad en nuestra profesión pero también seguridad y confianza en el vínculo con el paciente, asegurando un cuidado de calidad en su máxima expresión y aprendiendo a cuidarnos para saber cuidar mejor. Espero que estos consejos hayan sido de utilidad. Muchas gracias.